Este capítulo se titula Más rápido que el rayo El capítulo comienza con Goku meditando a modo de entrenamiento para prepararse de cara al combate que tendrá contra el hijo de Piccolo dentro de 3 años Preguntándose si la meditación es entrenamiento, a lo que Mr. Popo dice que tiene que permanecer sereno como el cielo y rápido como el rayo Para evitar hacer tantos movimientos innecesarios y para lograrlo ha de vaciar la mente Poniéndole el ejemplo de ser como una piedra, impasible ante la lluvia y el viento Y Goku así lo hace, aunque tenga que soportar la picadura de una avispa Mientras tanto en Kame House, Krilin y Yamcha se encuentran entrenando junto a Tenshinhan a la vez que Bulma se dedica a tomar el sol De regreso a la atalaya, Goku parece empezar a sentirse más sereno al hacer la meditación Pensando en sus amigos y en los combates que disputó durante el 22º torneo A la vez que recibe el golpe de una nuez que le lanza Mr. Popo Ya que si quiere vaciar la mente tampoco puede pensar Concentrándose de nuevo y esquivando casi por instinto una segunda nuez que le lanza el serpiente de Dios La siguiente lección que Popo le dará a Goku será empleando el bastón que tiene Uno muy parecido a Niohibo, pero que nada tiene que ver Haciéndolo girar a gran velocidad y preguntándole al chico si tiene miedo Quien lo niega, dado que hay bastante distancia como para recibir un golpe Pero cuando el contrario empieza a acercarse, la templanza de Goku desaparece Y comienza a esquivar y huir como buenamente puede Ya que según él tenía la sensación de que el bastón se largaba de igual forma que hacía Niohibo Pero Mr. Popo le aclara que no ha sido así Ya que se trata de un bastón normal y corriente Y eso que le ha pasado se debe a que solo se dedica a ver con la vista Y no basta con los ojos para ver la verdad Popo decide probar otra cosa y le da a Goku una venda Ya que debe taparse los ojos y tratar de atrapar a un gato El cual tiene un cascabel en la cola A lo que al muchacho le parece un ejercicio divertido Sin embargo, el sirviente de Kamisama también tiene un cascabel escondido Por lo que comienzan a sonar los dos Desconcertando a Goku y volviéndole incapaz de atrapar al animal Hasta que termina chocándose con una de las palmeras Demostrándole que igual que antes se dejó engañar por los ojos Ahora le ha pasado lo mismo con los oídos Goku le pregunta a Mr. Popo si puede seguir el mismo entrenamiento que siguió él A lo que al contrario le advierte que es muy duro Pero viendo que el chico está decidido Le invita a entrar al palacio de Kamisama Topándose con el mismísimo dios Que le dice que esa prueba podría ser incluso peor que la muerte Recibiendo la misión de conseguir la corona sagrada del monte Gorogoro Lugar al que le van a enviar de inmediato Gracias a una máquina que, según Popo La utiliza Kamisama para viajar instantáneamente a cualquier parte Tras una serie de luces Goku aparece en mitad de la montaña Y se encuentra con una niña y su pajarito Preguntándole por la ubicación del monte Gorogoro Y pudiendo ver una enorme montaña Que sobresale de entre todas las demás Dándole las gracias a la chica Y dirigiéndose al monte para escalarlo Ya que ahí encontrará la corona sagrada Sintiendo algo malvado mientras asciende Escena que está siendo contemplada por Kamisama Y Mr. Popo Después de un gran esfuerzo Goku llega a la cima Y se encuentra con la corona sagrada Pensando que ya está todo hecho Y colocándosela en la cabeza con suma tranquilidad Alarmándose al comprobar que no se la puede quitar Viendo como el altar donde estaba dicha corona Proyecta un rayo de luz hacia los cielos Formándose en la tormenta De la cual sale un rayo E impacta con la corona Alcanzando a Goku en repetidas ocasiones Sin darle tregua para huir Tratando de esquivar un último rayo Pero recibiendo el impacto igual Desprendiéndose de la corona Y cayendo del monte Gorogoro Directo al vacío Goku es encontrado inconsciente en un río Por la chica que vio antes De nombre Chuli Junto a su madre Que estaban buscando al pájaro de la niña Llevando al muchacho a su casa Para que se recupere Donde Goku al despertar Se presenta Y descubre lo importante que era ese pájaro Para la niña Ya que están muy unidos Y sin embargo ahora se ha perdido Por lo que Goku le promete Encontrar a su pájaro Cuando termine lo que tiene que hacer La madre siente curiosidad Por lo que tiene que hacer Goku Sorprendiéndose cuando este informa Que tiene que hacerse Con la corona sagrada del monte Gorogoro Y la madre pasa a explicarle Que existe una leyenda que cuenta Que aquel que logra hacerse con dicha corona Se convertirá en el hombre más fuerte del mundo Y eso solo hace que Goku Sienta aún más motivación Para cumplir la misión Goku pasa la noche pensando Que para conseguir la corona Deberá moverse más rápido que el rayo Pero sin estar seguro De cómo hacerlo Despertándose al amanecer Por los gritos de la madre de Chuli Ya que la pequeña Se ha subido al tejado de la casa Y no puede bajar Así que Goku se ocupa de ella Y la pone a salvo Preguntándole a la pequeña Por qué ha hecho eso Y ella dice Que pensaba ponerse En un sitio elevado Para que su pájaro Pipi Pudiera localizarla Y volviera a casa Pero de pronto La niña parece sentir algo Saliendo al exterior De manera apresurada Mientras llama a su pájaro Pues dice estar escuchándolo Aunque ni su madre Ni Goku pueden oírlo Pero no son imaginaciones suyas Ya que el pájaro Aparece al instante Y Goku le pregunta Cómo es posible que lo supiera A lo que Chuli No le sabe responder Ya que tan solo Sentía su presencia Palabras que parecen Revelarle algo valioso A Goku Que se marcha del lugar Dándole las gracias A su nueva amiga El capítulo finaliza con Goku Regresando al monte Gorogoro Y volviendo a ponerse La corona en la cabeza Con total determinación Repitiéndose el mismo proceso En el que el altar Proyecta un rayo de luz Hacia los cielos Y se empieza a formar la nube Que lanzará los rayos Pero esta vez Goku no se muestra apurado Por no poder quitarse El objeto de la cabeza Sino que cierra los ojos E intenta estar sereno Como el cielo Tratando de vaciar la mente Recordando Las palabras de Mr. Popo Que le invitaban A no depender del oído Ni de la vista Tan solo a guiarse Por las perturbaciones de energía Los movimientos del aire Y la intuición Esquivando con éxito Uno de los rayos Que pretendía impactarle De manera súbita Pero descuidándose Y recibiendo el impacto de otro Que le deja completamente inconsciente Estos hechos ocurren Únicamente de manera no canónica El 13 y 14 de mayo Del año 753 Cuando Goku se imagina Cómo estarían volviendo la vida A sus amigos Vemos que en su cabeza Aparecen en mitad del lugar Donde Piccolo Daimao Mató a Mutenros y Ichaoz Algo que hasta cierto punto Tiene sentido Dado que él No presenció Dicha resurrección En el momento que Mr. Popo Le lanza Una cáscara de uneza a Goku Mientras este está meditando Y el chico la esquiva De manera instintiva Podría estar reflejándonos Lo que en un futuro Conoceremos como el estado ultra instinto Pues esta es una de las bases Que sostienen esa técnica El simple hecho de luchar Empleando un arma Como el bastón en este caso Es un estilo de lucha Que recibe un nombre El cual es Bojutsu Que es lo que hace Mr. Popo En este capítulo O lo que ha hecho Goku Durante gran parte de la serie El gato que tiene Mr. Popo Guarda un enorme parecido con Puar Que a fin de cuentas También es un gato Pero casi parece Una versión no humanizada Del mismo La ubicación del monte Gorogoro Es imposible de saber Ya que se trata de un lugar No canónico Pero a juzgar por lo que se ve Podría estar en cualquiera El monte Gorogoro Vendría a significar Montaña retumbante Aunque también es conocido Como el monte Trueno El personaje de Chu Li Es un diseño reciclado De Shururin Sun Un personaje de Dr. Slump Y también parece confirmarse Que esta niña posee La capacidad de sentir el ki Ya que así lo demostró Descubriendo La presencia de Pipi Su pájaro Este capítulo se estrenó Por primera vez en Japón El 21 de septiembre De 1988 Este capítulo tiene Una escena censurada Y es cuando tanto Ulong Como Mutenrosi Pretenden ponerle La crema solar A Bulma El bastón de Mutenrosi Vuelve a desaparecer De una escena a otra ¿De dónde habrá sacado Mr. Popo esa nuez? No tiene pinta Que se puedan conseguir En la propia atalaya Aunque tenga sentido Que Goku Se imagine La resurrección De sus amigos No es lógico Que lo haga pensando En el lugar Donde Piccolo Daimao Mató a Mutenrosi Y Chaoz Puesto que el chico Nunca estuvo en esa zona Aunque parte del entrenamiento Lo recorre a Goku En solitario Hasta hace dos episodios El propio Mr. Popo Le dijo que no le iba a entrenar Sino que solamente se limitaría A darle pistas Pero lo cierto Es que si le está entrenando Como lo haría cualquier otro ¿De dónde sacó Mr. Popo A aquel gato? Ya no solo es por la tremenda altitud Que tiene la atalaya Y que resulte extraño Que incluso haya pájaros O insectos Sino porque a ese gato No le vamos a volver a ver Yo no estaría tan seguro De que Mr. Popo Haya seguido un entrenamiento En el monte Gorogoro Ya que aparte de estar Ante un capítulo no canónico Recordemos que es un ser inmortal Que nació en el más allá Con el único objetivo De servir a los guardianes de la tierra Por lo que muy probablemente Ya tuviera una gran base Aprendida Desde que empezó a existir Y los nuevos conocimientos que posea Sean gracias a alguna Que otra enseñanza Que le hagan los respectivos Kamisamas que ha conocido Realmente Kamisama No se sirve de ninguna máquina Para teletransportarse Al lugar que le plazca Eso lo hace con una habilidad Que tiene él mismo Al igual que otros dioses Llamada Kai Kai Una teletransportación instantánea Que le permite viajar Incluso entre el mundo de los vivos Y el de los muertos Técnica que conoceremos en el futuro ¿Por qué Goku no utilizó a Kington Para subir a lo alto del monte Gorogoro? Que yo sepa en esta misión No le han prohibido hacer uso de ella En esta escena Vemos que Goku no tiene La corona sagrada en la cabeza Todo humano puede llegar a sentir el ki Con el entrenamiento adecuado Pero resulta tremendamente extraño Que una niña como Chuli Puede hacerlo Claramente es conveniencia del guión Para recordarle a Goku Las lecciones de Mr. Popo Pero más allá de su vínculo con Pipi No hay otra explicación Que pueda darse En su segunda visita al monte Gorogoro Goku se alegra Por haber esquivado un rayo Pero podemos ver que consigue Hacer lo mismo En su primera llegada Solo que el rayo Da la sensación De estar siguiendo al muchacho Cosa que no pasa después ¿Cómo es posible Que la corona sagrada Vuelva a su altar Una vez se desprende De la cabeza de Goku? Ocurre las dos ocasiones En las que el chico Queda inconsciente A causa de los rayos Seguramente se deba Al misticismo que esconde ese lugar Pero lo lógico sería Que la corona Quedará tirada en el suelo Este capítulo Es completamente de relleno No ocurre nada de esto En el manga La voz de Chuli En japonés es Tomiko Suzuki Y en castellano Blanca Castillo La voz de la madre De Chuli En japonés es Akiko Tsuboi Y en castellano Rosario Lara Pues hay una leyenda Que dice Que aquel que logre Apoderarse de esa corona Será el hombre Más fuerte del mundo En castellano Este capítulo Se tituló así Episodio 127 Más rápido que la luz En castellano El monte Gorogoro Recibe este nombre Tienes que ir al monte del trueno A buscar la corona A Chuli En castellano Se le cambia el nombre ligeramente Siendo Churi Pues claro que sí Churi En cuanto termine mi trabajo Yo te ayudaré a buscarle Más rápido que la luz